El trastorno negativista desafiante en el TND se caracteriza por un patrón recurrente de conductas no cooperativas, desafiantes, negativistas o negativas, irritables y hostiles hacia las figuras de autoridad especialmente y hacia los paras. También encontramos que son niños o adolescentes que pierden el control de manera muy fácil. Este comportamiento debemos verlo presente en un periodo mayor a 6 meses y vamos a ver que es mucho más intenso que en otros adolescentes de su misma edad. También vemos que tenemos interferencias o que vemos una relación muy grande entre cómo afectan las relaciones interpersonales de niños, su vida familiar y el rendimiento académico. Con todo esto que sucede, encontramos que son niños que tienen consecuencias secundarias como baja autoestima, depresión y poca tolerancia a las frustraciones. Bueno, el trastorno negativista desafiante o el TND lo diagnosticamos de manera individual y particular para cada uno de sus pacientes y de sus familias. Nosotros utilizamos el DSM-4 que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en donde son muy específicos a la hora de hablar del rango de edad en el que se debe presentar y hablamos de entre los 2 y los 17 años de edad. Adicionalmente nos muestran 4 criterios principales que deben presentarse en donde al menos 2 de ellos deben estar presentes en el paciente que estamos evaluando. El primero de ellos es un comportamiento negativo, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses y en donde tenemos presentes 4 más de las siguientes conductas que son irritabilidad excesiva, incurrir en pataletas muy seguido, discute con los adultos, desafía activamente o se rehúsa a obedecer al adulto, molesta intencionalmente a otro, acusa a otros de sus acciones incorrectas y es un niño o un adolescente que tiende a ser recoroso o negativo. También otro de los criterios es que provoca un deterioro clínicamente significativo en el entorno social, académico y laboral y obviamente en el entorno familiar. Otro de los criterios es que los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un episodio psicótico o de un episodio de un estado de ánimo alterado. Y el último es que no se cumplen criterios del trastorno disocial o del trastorno antisocial. Bueno, el trastorno negativista desafiante o TND se maneja a través o el tratamiento principal, el más importante es la psicoterapia y en ella nosotros trabajamos con el niño o el adolescente y con sus padres. La hacemos a través de terapia individual, de terapia familiar y de terapia de grupo. La terapia individual utiliza un enfoque cognitivo conductual que lo que hace es que aumenta las habilidades comunicativas del niño y su capacidad para controlar la ira y la impulsividad. Además de trabajar toda la capacidad, aumentar con sus capacidades para resolución de conflictos y eliminar la frustración. También trabajamos en temas familiares que es cuando introducimos cambios en la familia, somos una especie de apoyo para ellos y les enseñamos todas las técnicas o las herramientas necesarias para manejar este trastorno. Y a nivel grupal está muy centrada hacia el desarrollo y la utilización de todas las habilidades sociales e interpersonales que van aprendiendo en lo largo de su terapia. El tema de los psicofármacos o de los fármacos como tal utilizados para este trastorno no es que sean muy eficaces en el trastorno como tal. Los se suelen utilizar o se suelen recetar cuando hay sintomatología de otro trastorno o cuando está presente otro trastorno como la ansiedad. El pronóstico que tiene el trastorno negativista desafiante después de que se hace un tratamiento es muy bueno, siempre y cuando haya una adherencia adecuada y exitosa al tratamiento. Pero también hay que saber que incluye muchísimas variables en que esto sea así y entre esas tenemos la gravedad del trastorno que estemos manejando, la estabilidad o la continuidad que tenga a lo largo del tiempo, la presencia de otros trastornos o una comorbilidad con otros trastornos y el grado de la integración que asuma la familia en medio de todo este tratamiento.